El suelo sirve de colchón, sus lágrimas de sed para beber No vi en televisión Descubrí que hay un héroe cerca de ti Que sus manos valientes dan calor Más allá del sol Ábrela, abre ya la ventana y sal Son las ocho y el mundo pide más Pide mucho más Con el viento me dejé llevar Es real Y muy cerca la gente ya ¡Suscríbete al canal!